¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Seventillo en un nuevo video de Brawl Stars Antes de empezar con el video les quiero decir que este es el segundo video que subo hoy, ¿vale? He subido uno anteriormente que lo tenía desde ayer preparado para hoy Pero como ha salido la actualización y demás, pues ahora mismo, ¿vale? Cuando la estoy grabando acaba de salir Pues la verdad que he tenido que verme obligado a subirlo antes Para poder subirles hoy este segundo video sobre toda la nueva actualización Porque eso vamos a ver en el video y como están viendo en el título, supongo, ¿vale? Vamos a ver todas las novedades que trae Esta nueva actualización trae ya como todos sabemos Un nuevo Brawler, un cambio de balances Y aparte pues las skins que dije y el rediseño de Bo Vamos a verlo todo ahora, ¿vale? Pero tengo que decir que también han introducido más cosas, ¿vale? Más cosas que iremos viendo a lo largo del video Así que quédense hasta el final porque está bastante chulo Bueno, lo primero que vemos así a simple vista Es que han cambiado algunas cosillas que había por aquí a la izquierda A la derecha, perdón, ¿vale? De arriba de Amistoso crear Las han pasado para la izquierda, ¿vale? Que son las novedades, por ejemplo Simplemente aquí, visual, han cambiado eso Y luego si le damos a las tres raídas de arriba a la derecha Se nos va a abrir este pequeño menú, ¿vale? Donde están las otras cosas guardadas, ¿vale? Están los ajustes, el registro de batalla Las clasificaciones y la Brawl TV Con la Brawl TV me ha pasado algo muy raro, ¿vale? Me creía que iba a estar mucho mejor, ¿vale? Que iba a haber como la TV Royale de Clash Royale, ¿vale? Pero no Solamente van a salirte los que De los mejores jugadores que hayan ahora mismo en Brawl Stars metidos Los que estén jugando, ¿vale? Y los que mejor lo estén haciendo, ¿vale? Así que vamos a verlo para que vean la prueba Por ejemplo, damos a Brawl TV Y nos va a poner Disfruta de las partidas de los mejores jugadores de Brawl Stars A nivel mundial Si le damos a entrar nos va a meter en la partida Que estén echando esos mejores jugadores, ¿vale? Así de simple Lo vamos a estar viendo en tiempo real, entre comillas, ¿vale? Mira, ahí estamos en vivo Y miren como suben las personas Madre mía, más de 800 personas viéndolo Ahora ha bajado un poquito Pero bueno, para que se hagan la idea de como es la Brawl TV, ¿vale? Bueno, ahora salimos Y vamos a meternos aquí en novedades Porque vamos a verlo todo primero por aquí, ¿vale? Lo voy a leer todo Y ahora os lo voy enseñando Porque hay cosas que no pone aquí Pero bueno, ahora las veremos Llegó la actualización que hay de nuevo Le vamos a dar ahí Y vamos a ver todo lo nuevo Está el nuevo Brawler raro Rosa, muy pronto, ¿vale? Aún no lo han metido Ahora lo enseñaré y demás para que lo vean Y aquí nos pone que su ataque principal Manos de piedra y lluvia de golpes Pone eso, ¿vale? Ese es su ataque principal Simplemente que pega puñetazos Luego su super sería Fuerza, ¿vale? Rosa crea una segunda capa de protección De hiedras Reduciendo el daño un 80% Un 80% es casi todo el daño, gente Es una barbaridad Este Brawl va a estar chetadísimo Ojalá que me toque en el abriendo caja Que haremos por él Y luego el poder estelar Se llama vida de naturaleza Que Rosa recuperará vida Mientras se esconda en los arbustos Bueno, luego han metido dos nuevos aspectos De los que ya hemos hablado Que serían Peniconejo y Sivanita Que vienen muy pronto Y hay cositas que están interesantes Así que, atentos Nuevos mapas y elementos dinámicos En Atrapajemas Se ha añadido el modo Locura de carritos mineros Que sería durante ciertos intervalos Un carrito minero viajará Por las vías que haya, ¿vale? Los carritos no solo bloquearán disparos ¿Vale? No solamente se meterán en medio Y si tú disparas Pues te bloquean ese disparo Sino que si te da el carrito Te va a causar un daño tremendo Así que mucho ojo con eso ¿Vale? Un nuevo modo que me parece bastante bueno Luego Supervivencia Han añadido fantasías voladoras Con trampolines, ¿vale? Simplemente han metido ahí Trampolines en un nuevo mapa Que han metido En Ballon Brawl También han metido un nuevo mapa Que se llama Pista Central Habrá que verlo Y luego en Asedio Han metido cuatro nuevos mapas Bastante bien Porque habían bastantes pocos Han metido parque de basura Batalla de combate Disparos ciertos Y ataque de ensamblaje Y en pelea del jefe Tenemos un nuevo mapa también Que se llama Zona de peligro Luego Mejoras en supervivencia y demás Ahora los meteoritos Lo que dije Para eliminar los team Y todo eso Los equipos Sería que los meteoritos Ahora se enfocan más precisos En Brawler Que hagan equipo ¿Vale? Y el radio de explosión Será mayor Para que no puedan escapar de él ¿Vale? Tan fácil Luego Esto puede tener también Sus desventajas Porque imagínate que esto Está mal calibrado Y te va a ti ¿Vale? Sin hacer equipo ni nada A ver como escapa de esos meteoritos Pero bueno Luego los hongos de curación No le van a salir A esa gente que haga equipo Y las bebidas de energía Se enfocan Con mejor precisión En lo Brawler Que no hagan equipo ¿Vale? Si no haces equipo Te van a salir Más batidos de esos Luego Otros ¿Vale? Son mejoras y demás Que han metido Sería La Algunos Algunas mejoras De Lo que viene siendo El De esto principal Y demás ¿Vale? La Wii Joder Luego la Brawl TV La han añadido ¿Vale? Para que lo sepan ahí La cueva de entrenamiento Que ahora hablaremos de eso Porque me parece muy interesante Es para previsualizar Y probar los nuevos Brawler Es muy sencillo Luego Localización Se agregó Idioma polaco y hebreo Cambio de nombre Por gemas El primero viene siendo gratis Luego 60 Ellos lo enseñaron por 50 Pero luego se ve que lo han cambiado El primero gratis ¿Vale? Luego 60 gemas 90 120 Y todos los demás 150 Así que atentos Porque madre mía Lo que les va a costar Es cambiar el nombre Así que decídense pronto Para el que quiere Un nuevo evento Se viene gente Que se llama evento De la semana dorada ¿Vale? Nuevo fondo Para el Para el menú Y eso también trae Una música Seguramente ahí también Añadan las nuevas skins Y todo eso Luego Mejoras de emparejamiento Y eso es Por cierto La semana dorada Me suena mucho A que van a dar más oro Así que atentos a esa semana Porque yo creo que va a estar bastante bien Mejoras de emparejamiento Van a emparejar Con a gente Que haga equipo ¿Vale? Que ya esté el equipo diseñado fuera Que tú por ejemplo Te metas con amigos Te van a emparejar Con gente más difícil ¿Vale? Que sea más buena Así que atentos a eso A mí me viene bien Porque siempre juego solo La verdad Luego Soporte agregado Para etiquetas de colores Ahora lo veremos Mejoras en el tutorial Se mejoró el símbolo De poca conexión Eso da igual Y bla 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 Bueno Se aumentó el radio del super El tiempo de aparición De la segunda gema Se ha reducido De una atrapajema Y el icono de poder estelar Aparecerá también En las mascotas Bastante interesante ¿Vale? Luego Modificaciones visuales Y auditivas de brawler Rediseño de Bo Y nuevos efectos De Bo ¿Vale? Luego acá le han añadido Voces Que ahora la veremos Seguramente A León Bueno Yo estoy jugando sin sonido Para que me puedan oír bien Pero bueno León Le han metido Un nuevo diseño De ataque principal Habrá que verlo En Penny ayudante De Santa ¿Vale? Su skin Han metido Nuevos efectos Y ataque principal Seguramente Que ahora tire regalos Tío Y yo que no me la compré Porque hacía Una animación normal Brock rapero Le han metido Nueva animación Ahora se mueve distinto ¿Vale? A Spike Le han metido Ajustes en los efectos Al Primo Un nuevo efecto De ataque principal Atentos Porque seguro Que lo han puesto Como rosa Y a Barley Dorado Un nuevo diseño De ataque principal En vez de rediseñar A Barley Dorado entero Que es lo que deberían hacer Pero bueno Luego han solucionado Algunos errores Y tal Y nada más Eso es lo que hay En la nueva actualización Y aparte Un cambio de balance Gente Vamos a verlo por aquí Vamos a novedades Y aquí está el cambio de balance Eso lo voy a dejar Para el vídeo De mañana ¿Vale? Porque madre mía Lo que han hecho En el cambio de balance Gente Ustedes pueden venir Y meterse Y verlo ya Pero yo voy a dar Mañana mi opinión Sobre esto Porque madre mía Lo que han hecho No voy a decir más Para no decir Si me ha gustado O no Ese cambio de balance Pero mañana Lo veremos ¿Vale? En el vídeo Luego Vamos a ver Vamos a ver Todo lo que hemos hablado ¿Vale? Todo lo que hemos visto Allí lo vamos a ver Ahora mismo Como ven Me he cambiado El nombre de color Porque ahora Es mucho más sencillo Simplemente le damos Aquí arriba A la izquierda Y ven que han cambiado Este icono también Y si le damos por aquí Han cambiado también El de la copita Si le damos a la copita Nos lleva al mismo lado Y si le damos a esto Pues nos trae aquí ¿No? Si picamos Sobre nuestro nombre Tenemos varios colores Para elegir Bastante bien No hay que estar poniendo Códigos ni nada Y ahora han venido Un nuevo error Que es a los que antes Tenían el código metido Pues ahora no se les puede Cambiar de color No sé que ha pasado Seguramente lo solucionarán Y demás Pero de todos modos Si te ha pasado esto Déjamelo en los comentarios Intentaré buscar una solución ¿Vale? Luego Simplemente eso Aquí Que puedes poner el color Que te dé la gana Y cuántas veces te dé la gana Mire Lo puedes cambiar Todas las veces que quieras Totalmente gratis ¿Vale? No hay ningún problema Luego Vamos por aquí Y otra cosa muy interesante Vamos a ver los brawlers Para que vean que no está rosa aún Aún no está ¿Vale? Desde que se sepa Cuando va a salir Aquí lo tendrán en el canal Y ahora podemos probar Todos los brawlers Que no te la gana Completamente gratis Gente Simplemente Quiero probar a Spike Porque no lo tengo Y más ilusión O a Grow A Grow no Porque ya diré mañana el porqué Vamos a Spike Le damos a probar Es muy sencillo ¿Vale? Simplemente mira Picamos en Spike Y aquí debajo pone Probar Le damos a probar Y no vas a hallarte una batalla Con él Claramente ¿Vale? Pero nos van a meter En esta especie de menú En esta especie de De partida De entrenamiento Y aquí lo que podemos hacer Es probarlo Completamente Como nos de la gana El alcance Arriba te pone el daño Por segundo Que hace yo ¿Vale? Aquí ves Arriba Le puedes estar pegando A los robots Los robots reaparecen No pasa nada Mira vamos a destruir a uno Para que ustedes pegan Destruimos a este Y ahora reaparecerá Al instante ¿Vale? Aquí tenemos un jefe Es para ver el daño Que hace y demás Luego si quieres probar La ulti Mira a ver Cuantos alcanzas a la vez Y todo eso Pues está bastante bien ¿No? Para probar el brawler Para decir ¿Está aljetado? ¿No está aljetado? A ver lo que han hecho En el cambio de balances Vamos a ver Tal Está bastante interesante Esto seguramente Que irán mejorando Este nuevo modo ¿Vale? Porque la verdad Es bastante básico ahora Pero seguramente Que pongan Distintas cosas A lo largo de Distintas actualizaciones Que irán metiendo Nos vamos saliendo De aquí gente Este es el Es la cueva esa De la que hablaban Que no me acuerdo Como se llama La cueva de entrenamiento O algo así ¿Vale? Simplemente era para probar Los nuevos brawlers Y nada más Creo que no se me olvida nada Seguramente que se me está olvidando algo ¿Vale? Pero ahora mismo Pues no la tengo aquí En la cabeza A ver En los brawlers Pues no han añadido nada nuevo Bueno Eso lo de los diseños Que han dicho y tal Ahora mismo no puedo oír La voz de Kark Porque como he dicho Ya lo tengo bajado El volumen y eso Pero bueno gente Esperaré la semana dorada esa Porque espero que de verdad Metan algo Para conseguir más oro O algo Porque tengo tres brawlers ahí Para mejorar tío Y no puedo Es que no puedo mejorarlos tío No tengo bastantes monedas Para mejorarlos Nada gente Espero que les haya encantado El video Y hasta aquí Toda la nueva actualización La verdad Si te digo la verdad Me esperaba algo más Después de haberla trazado Pero tampoco está mal ¿Vale? Han metido la Brawl TV ¿Vale? Que eso es lo más Que le ha costado trabajo Me ha puesto lo que quieras Aunque de momento Es un poco básica La irán mejorando Poco a poco Y todo eso Pero ustedes Como siempre Díganme que opinan Aquí debajo En los comentarios Y estaré encantado De leerlo Y estar dando Mi opinión ¿Vale? Siempre 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 Saben que Hacemos como especie De debate Aquí debajo Así que Pueden dejarme Lo que ustedes quieran Sus opiniones Y demás Que yo siempre Les trataré Con respeto Nada más Espero que les haya encantado El video Y gente Si es así Revienten el botón de like Suscríbanse ¡Suscríbanse!